En una acción de unidad de las fuerzas progresistas y democráticas a favor de los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, este lunes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos, Arturo Núñez Jiménez de Tabasco y Carlos Joaquín González de Quintana Roo, expresaron su rechazo a la amenaza de una repatriación masiva ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. El resultado electoral recién pasado en Estados Unidos prende un foco rojo. Primero por toda la gama de calificativos y descalificaciones que tuvo el señor Trump hacia los mexicanos y hacia mis hermanos michoacanos y luego por su amenaza de ejercer o de tomar medidas, entre ellas la amenaza de repatriar a un número muy importante de contraccionales. Hay la importancia de fijar nuestra postura, levantar la voz, porque por encima de cualquier otra circunstancia está nuestra preocupación por los derechos de nuestros hermanos migrantes. Y vemos en la actitud del presidente electo norteamericano un retroceso de décadas en algo que queríamos sobre todo una democracia como la norteamericana que queríamos superar. Por eso la importancia de la postura. Gracias por ver el video.